Bueno, buenas tardes. Obviamente, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Para mí, presentar a la profesora J.P. Ufok es realmente un placer y un honor. Y le agradezco muchísimo que haya querido venir a Buenos Aires a dar esta clase magistral. Y a las autoridades de la facultad por hacer que esto sea posible, porque la profesora viene de Estados Unidos, es profesora de esta Universidad de Córdoba. Bueno, allí es titular de la Cátedra Modern Junker de Derecho de la Propiedad Literal y Artística. Pero no se llama, de Córdoba se llama, de Propiedad Literal y Artística. Y en la misma facultad es directora del Centro Cernotan sobre Medios de Comunicación y Artística. Enseña métodos legales, derecho de autor y ley de marcas. Y es autora o co-autora de libros sobre todas estas, sobre todos estos temas. La profesora Grintz se graduó en Chicago y recibió el doctorado en la Universidad de Harvard. Y un doctorado en Derecho en la Universidad de La Sorbonne en París II. Esto le da una excepcional visión y comprensión de ambas concepciones de la materia. La norteamericana del copyright y la continental europea o latina o franco-germánica del derecho de autor. Es miembro de la Sociedad Filosófica Americana, numerario de la Academia Británica. Y miembro honorario del Emanuel College de la Universidad de Cambridge. Es presidente del Grupo Estadounidense de la RAI, la Asociación Literaria y Artística Internacional. También tenemos un grupo argentino y varios miembros del grupo aquí presentes. Y también es vicepresidente de esta asociación. Como dije, enseña métodos legales, copyright y marcas. Y tiene textos sobre estas materias. Enseñanza. Y con el profesor Aflaliano Sam Friketson, es coautora de International Copyright and Neighboring Rights, The Bourbon Mansion and Beyond. Publicado en 2016. También es autora de otros libros, como Fundamentos de la Propiedad Intelectual en coautoría con el profesor Modakis. Intelectual Properties Toys en coautoría con la profesora Rochelle Treffus. Y con esta última. Y el profesor François Desmoutis ha realizado un informe para la American Law Institute sobre propiedad intelectual. Es autora del proyecto sobre propiedad intelectual. Principios aplicables a la jurisdicción y la ley aplicable en controversias internacionales. Bueno, la profesora Guin también ha enseñado derecho de autor francés y estadounidense y métodos de casos y derechos de los contratos estadounidenses en la Universidad de París y en otras universidades de Francia a las que asiste habitualmente esa invitada. Para quienes quieran tener un conocimiento actualizado del sistema del coque rey de estadounidense las obras de la profesora Guinness satisfarán ampliamente sus expectativas. Estas obras o obras son siempre claras, didácticas y de un absoluto primer nivel doctrinal. Y proporcionan una visión acabada y profunda de la materia con un estilo muy accesible y cubriendo todos los temas de la materia. Escucharla es un privilegio. Y le hemos pedido a las... Aunque la profesora entiende muy bien el español y lo habla muy bien, le hemos pedido a la traducción simultánea y le hemos, además, pedido a las traductoras muy gentiles que no traduzcan la palabra copyright. Porque copyright y derechos de autor son la misma materia, pero no son expresiones exactamente equivalentes. Y con lo poco, digamos, a lo largo de la conferencia de la profesora de Binsworth, tendrán algunos quienes no conozcan el tema, que acabadamente tendrán algunas indicaciones. Así que les hemos pedido, a propósito, que el copyright, digan copyright, pero no derecho de autor para lo confundir, porque, como ustedes ven, es copyright y, especialmente, el Estado de Binsworth. Gracias, Jain, por venir. Te escuchamos. Y si quieren ponérselos auriculares. Muchísimas gracias, señor colega. Es un placer estar aquí en la Universidad de Buenos Aires. Lamentablemente, no soy capaz de seguir en castellano, y, entonces, agradezco a las productores de ayudarme porque ahora sigo en inglés. In the beginning was the reader, and the reader, in a Purimdelo-esque flash of insight, went in search of an author, for the reader realized that without an author, there could be no readers. But when the reader met an author, the author, anticipating Dr. Johnson, scowled, no man but a blockhead ever wrote except for money. And the reader calculated the worth of a free supply of blockhead written works against the value of recognizing the author's economic self-interest. She concluded that the author's interest is also her interest, that the public interest encompasses both that of authors and of readers. So she looked upon copyright and saw that it was good. This, in essence, is the philosophy that informs the 1710 English Statute of Anne, the first copyright act, and the 1787 U.S. Constitution's copyright clause. The latter provides Congress shall have power to promote the progress of science by securing, for limited times, to authors the exclusive right to their writings. In the Anglo-American system, copyright enabled the public to have what Thomas Babington Macaulay heralded as a supply of good books and other works that promote the progress of learning. Copyright did this by assuring authors the exclusive right to their writings. That is, a property right giving authors sufficient control over and compensation for their works to make it worthwhile to be creative. Vesting copyright in authors rather than exploiters was an innovation in the 18th century. It made authorship the functional and moral center of the system. But too often, in fact, authors neither control nor derive substantial benefits from their work. In the copyright polemics of today, moreover, authors are curiously absent. The overheated rhetoric that currently characterizes much of the academic and popular press tends to portray copyright as a battleground between evil industry exploiters and free-speaking users. If authors have any role in this scenario, it is at most a walk-on, a cameo appearance as victims of monopolist content owners. The disappearance of the author, moreover, justifies disrespect for copyright. After all, end users engaging in illegal streaming and downloading aren't ripping off the authors and performers. The major record companies have already done that. Two encroachments, one long-standing, the other a product of the digital era, cramp the author's place in copyright today. First, most authors lack bargaining power. The real economic actors in the copyright system have long been the publishers and other exploiters to whom authors cede their rights. These actors may advance the figure of the author for the moral luster it lends their appeals to lawmakers, but then may promptly despoil the creators of whatever increased protections they may have garnered. Second, the advent of new technologies of creation and dissemination of works of authorship not only threatens traditional revenue models, but also calls into question whatever artistic control the author may or should change over her work. After reviewing these challenges, I will consider legal measures to protect authors from Leonine contracts and measures in the marketplace to obtain compensation for the exploitation of their rights. The United States copyright vests in a works creator as soon as she fixes it in any tangible medium of expression, but for many American authors, ownership is quickly divested and for some, it never attaches at all. The latter group of creators are employees for hire, salaried authors who create works in pursuit of their employment, or freelancers who are commissioned to create certain kinds of works and who sign a contract specifying that the work will be for hire. An author who is not an employee for hire starts out with rights that she may transfer by contract. Unlike many continental European laws, the U.S. copyright law places few limitations on the scope of the rights an author may transfer. Moreover, unlike those foreign laws, the U.S. copyright law contains few mandatory remuneration provisions. Thus, it is possible for a U.S. author, quote, for good and valuable consideration, which could be the mere fact of disseminating the work, to assign, quote, all right, title, and interest in and to the work in all media now known or later developed for the full term of copyright, including any renewals and extensions thereof for the full territory which shall be the universe. I am not making this up. The Roz Chast, New Yorker, ultimate contract cartoon was not so far off in further specifying, quote, and even if one day they find a door in the universe that leads to a whole new non-universe place or everything falls into a black hole so nobody knows which end is up and we'll all be dead anyway so who cares, we'll still own all those rights. Worse, with one exception, this is a valid contract. The exception is not the extraterrestrial aspect. Authors can, it seems, validly grant rights for Mars, at least if the grant is governed by U.S. law. It concerns the author's inalienable right to terminate grants of rights 35 years after the grant was executed. Thus, even if the contract purports to grant rights in perpetuity and for a lump sum, the author can, nonetheless, retrieve most of her U.S. rights 35 years after the conclusion of the contract. This is a very important but otherwise isolated U.S. legislative nod to author's weak bargaining position. Unfortunately, authors or their heirs have not always fared well in court when they seek to enforce their termination rights. For example, courts have upheld grantees' assertions that the work was for hire and therefore not subject to termination, and courts have invalidated termination attempts for failure to comply with the statute's many prerequisites to effective exercise of the right. It's no accident that the copyright law of the U.S. and other common law countries favors easy alienability of authors' rights. The common law system frowns on restraints on alienation. Perhaps ironically, the ability freely to part with property is a hallmark of its ownership. That this works to the benefit of the so-called content industries could traditionally be justified as consistent with the overall goals of the copyright scheme. These goals are not only to promote the care and feeding of authors, but also, some would contend primarily, to ensure the dissemination of works of authorship. After all, the constitutional goal to promote the progress of science is not met merely by creating works. Someone has to get them from the author's pen or laptop into the public's hands. To the extent that authors retard that process by endeavoring to withhold some rights or make it more expensive by demanding more pay for rights granted, authors can seem like pesky interlopers. Australian writer Miles Franklin, best known for her novel My Brilliant Career, captured this annoyance in Bring the Monkey, her 1933 parody of the English country house murder mystery. The conversation she imagined among members of Britain's budding motion picture industry anticipates what today's motion picture and television producers may have been fantasizing when the members of the U.S. Writers Guild went on strike a few years ago for a decent share of the income from new media platforms such as the internet. Miles Franklin wrote, they, the film magnets, were generally agreed that the total elimination of the author would be a tremendous advance. Authors, said this gentleman, are the bummest lot of pranks I have ever been up against. Why the heck they aren't content to beat it once they get a price for their stock gets my goat. There was ready agreement that authors were a wanton tax on any industry, whether publishing, drama, or pictures. I understand your point of view, the film producer said swaddly. That is why I want you to see my film. It has been assembled by experts in the industry, not written by some wayward outsider. and indeed, in the film, there was no suggestion of an author. Instead, the suave producer was listed twice as continuity expert and producer. A copyright law for continuity experts and producers, also known as reality television coordinators today, or, as the French might more pithily put it, le droit auteur sans auteur. Now, there is a vision to spur illegal downloading and streaming as civil disobedience. Let's strike a blow for authors by stealing from the corporations that police them. What difference would it make for authors to retain their copyrights? If it is easy to discredit copyright on the ground that authors have always served as a shill for large, unlovable corporations, would copyrights detract to rally to the cause of exclusive rights to control the exploitation of works of authorship were authors the true beneficiary of those rights. While authors' divestiture may enable copyright antagonists to unmask the corporate wolves who struck the moral high ground in the sheep's clothing of romantic authorship, I doubt that restoring romantic authors to their estates will, in fact, enhance the popularity of their property rights. After all, proprietary authorship implies not only economic power but also control over the work's artistic expression. That, in turn, may rankle not only the apostles of remix but also those who contest the concept of individual creativity in an environment that, as Peter Jassy put it in the Paleolithic early 1990s, is making authorship an enterprise that is polyvocal, increasingly collective, and collaborative. With the increasing Wikipedia-fication of content, the wisdom of crowds overtakes individual expertise in the production of works that everyone can pitch into, add to, or modify. The advent of what I'll call the techno-postmodernist participant challenges proprietary authorship in two ways. First, if creativity is now so dispersed that no one can claim to have originated a work of authorship, so perhaps no one can fairly own the copyright either. Second, the communal culture undermines the incentive rationale for copyright. The internet may have topped up our supply of Johnsonian blockheads. In addition to poets who burn with inner fire or whom creation is allegedly its own reward, and others, such as law professors, for whom other gainful employment permits authorial altruism, we now have internet exhibitionists, call them bloggers, and crowd sources, masses of incremental contributors whose participation, whether occasional or obsessive, belies the Johnsonian calculus. These creators supposedly do not need the carrot of exclusive rights in order to produce works of authorship. This, of course, is a very short-sighted view, for it describes motivations at a particular point in time. Filthy lucre may not have spurred the first endeavor. Many new creators hunger for exposure over income. But to remain a creator requires material as well as moral sustenance. We may cheer those who generously give their works to the public. We may pause, however, when they seek to impose that generosity on other authors' works. Moreover, just as copyright industries may cynically have appropriated the rhetoric of romantic authorship, so may technology interests convert calls for communitarianism to their own benefit. A pre-internet copyright-exploiting technology furnishes an example. As French historian Laurent Fistain has demonstrated, the rhetoric accompanying the rise of the radio in the 1920s and 30s seems freshly ripped from a current law. According to one representative of the French broadcasting industry, and I quote, the moral claims of the community trump the selfish interests of authors who should be obliged to abandon their works so that they may be distributed to the collectivity. Authors' property rights reflect a spirit of individualism out of step with the times, the broadcaster contended. And I quote, the author has moral obligations to the society which forms the cultural basis for his work. Society has the right to demand that he contribute his works to the cultural capital of the nation. Even then, however, a jaundiced commentator observed, it is pure Phariseeism to claim that the challenges to exclusive rights had the goal of spreading knowledge of works of authorship. They never had any goal or result other than to allow industry to profit from the labors of authors. I would like to suggest that today's counterpart or antidote to the romantic author, the techno-postmodernist participant, is also a shill for big industry. The instrumentalization of the author or of the creative user still serves big business. It's just that the business consumes copyrighted works rather than produces them. In the welter of interested challenges to authors' property rights and their creations, we should not forget that copyright advances the concerns of the collectivity. It promotes artistic freedom and free speech by enabling authors to earn, or perhaps more often eke out, a living from their creativity. As Victor Hugo proclaimed at the International Literary Congress convened in 1878 to urge international protection for authors, and I quote, literary property is in the public interest. All the old monarchic laws have rejected and continue to reject literary property. To what end? In order to enslave the writer who is an owner of his literary property is a writer who is free. To take his property away is to deprive him of his independence. So let's take seriously the proposition that proprietary authorship furthers the commonwealth, that rather than suppressing speech, it advances it by providing professional creators with the prospect of earning a living. It promotes a diversity of expressions that might otherwise remain unvoiced. Poverty is a kind of censorship too. Regarding authorship in the digital era, I doubt neither that the web vastly enlarges the number of people who commit acts of authorship, nor that digital media promote new kinds of authorship from wikis to mashups to fanzines to kinetic graphics to blogs and beyond. Professional authorship will nonetheless persist, I believe, whether because we still value individual genius or because not all readers will want to be participatory all the time. Recombedant and instant authorship may or may not be passing fancies. Professional authors will still be with us. Moreover, professional authors will be joined by a host of newcomers, for example, as bloggers become novelists or write book-length non-fiction or simply persist in their online endeavors. At least, professional authors will remain so long as the writing and other creative trades furnish adequate remuneration. The question for the future of copyright and for the author's place in it is how to make those incentives meaningful for creators. That question entails two others. First, will authors retain their copyrights in the digital environment? Second, even if authors are copyright owners, will they be able to avail themselves of business models that succeed in reaping meaningful remuneration despite wide-scale, unauthorized, and unpaid use of their works? Some of the same factors that today cause copyright to be derided may also come to the aid of individual authors. The technology that brings works directly to users' computers and personal portable devices no longer requires traditional publishing's infrastructure of intermediaries. techno-postmodernism notwithstanding, maybe every reader is not truly an author, but every author can be a publisher. At least, every computer-equipped author can make her work directly available to her audience via the internet. But availing oneself of the means of distribution is one thing. Making a living from the works one distributes is another, particularly when the media that empower authors also empower users to acquire and disseminate works for free. Moreover, not every author or performer will want to self-publish. Many will prefer the assistance of distribution intermediaries, such as book publishers and record producers, to attend not only to the production and distribution with authors and performers, which authors and performers might now do themselves, but also, they might want publishers and other intermediaries to provide the credibility, publicity, and most importantly, the advances that come from signing a publishing contract. But must that contract signing also condemn and the author to the ras-chastian bargain evoked earlier. While with the exception of the termination right, the United States Congress has not sought to redress the imbalance of power between publishers and most authors, other countries' legislatures, particularly in the European Union, have. The French law on authors' contracts, including recent amendments to the regime of publishing contracts, warrants wistful contemplation as an example of how a copyright law might endeavor to ensure that authors either retain their copyrights or receive fair compensation for their alienation. The French Code of Intellectual Property safeguards authors against leonine transfers in a variety of ways. In addition to mandating that publishing contracts, performance rights contracts, and audiovisual production contracts be in writing, the law further requires that each right granted be distinctly specified in the contract and that the scope of the grant be defined with respect to its purpose, its geographic extent, and its duration. As a general rule, authors are to receive royalties rather than a lump sum payment. Amendments to the statutory provisions on publishing contracts introduced at the end of 2014 further detail authors' rights in print and digital editions of literary works. These modifications seek to ensure that publishers will in fact exercise the rights that authors grant them and rarely account to authors for the fruits of those exploitations. Failure to publish the work within a certain time or to pursue the exploitation of the rights in a consistent manner or to reissue a book that has gone out of print will result in reversion of print or electronic rights to the author. The new provisions require the grant to distinguish print from digital editions and impose additional author protections with respect to digital editions. Notably, the contract must guarantee authors just and fair remuneration for all the revenues deriving from the commercialization and dissemination of digital editions. In addition, contracts granting electronic rights must include a clause providing for periodic review of the economic conditions of the grant. An accord between associations of authors and publishers will determine the frequency of the review and will provide guidelines for dispute resolution. The law also promotes the development of digital editions because a grantee who fails to disseminate a digital edition within the time set out in an accord between associations of authors and publishers will lose those rights back to the author. Moreover, as to contracts concluded before the law's effective date, the law empowers authors two years thereafter to demand that the publisher produce a digital edition. The publisher's failure to do so within three months following proper notice results in reversion of the digital rights to the author. Well, the French law is probably a pipe dream in the United States, but it offers something to aspire to. Now, suppose, on the other hand, that authors, instead of granting their rights to publishers, retained their rights. What might the future look like for authors' exploitation of their own works? To an increasing extent, every author can impose, can employ electronic copyright management and or copyright management collectives to set the financial and other terms and conditions for access to and copying of their work. Or, more rudimentarily, authors can make the work available without technological restraints and appeal to user generosity, though, as Radiohead and Stephen King discovered, passing the hat may prove a precarious strategy. In other words, no I pay. Nonetheless, some variations on pass the hat may succeed. Under pay-what-you-want models, the user selects the price he is willing to pay. Pay-what-you-want, however, may disadvantage lesser-known creators since the desire to pay may decrease with the celebrity of the beneficiary. As one commentator put it, pay-what-you-want can work where there is a fair-minded customer, strong relationship with the customer, a product that can be sold credibly at a wide range of prices, or a product with low marginal cost. Even then, generosity does not always abound, neither in the proportion of users who pay, nor in the amount expended by those who do pay. free-me-um, a hybrid free-access paid-access model, which allows access to the bottom tier of content for free, but charges per unit or by subscription for more or better content, or for content without advertising, offers another approach for authors' self-financing on the internet. The model has perhaps encountered its greatest success with digital phone applications. The content provider hopes to attract a large number of free users and convert a percentage of them to premium users. The freemium model typically begins as a loss leader until enough users become premium users to turn a profit. Its success thus depends on attracting and retaining customers and efficiently developing and marketing the premium content. Following its unhappy essay with Pass the Hat, Nine Inch Nails experimented with a freemium model for its album release of Ghosts 1 through 4. In conjunction with the release, the band proposed a number of different packages to consumers, including offering the first nine tracks of the album for free on their website and through BitTorrent. Premium packages ranged from $5 for a full album download to a $300 ultra-deluxe package including CDs, vinyl LPs, they're back, and signed prints. Within the first week, lead singer Trent Reznor made over $1.6 million on the release. Like Pay What You Want, however, this approach may primarily benefit creators and especially performers who already enjoy a substantial fan base. But the scheme can apply more broadly, at least to recording artists. For example, Bandcamp, a music streaming and download website, allows artists to develop their own freemium pricing schemes. artists upload their music and choose whether to price it free, pay what you want, or for a fixed price. As a practical matter, the future of copyright for professional authors is likely to depend on the development of consumer-friendly payment and protection mechanisms. Free distribution can, of course, enhance the author's fame, but if the author cannot capitalize on her fame by exploiting her copyrights, then she will not have made much progress. A starving artist's garret is still a garret, even if the address is well known. I am not sanguine about the non-copyright alternatives, most of which involve giving the copyrighted work away as a lawsuiter to get consumers to spend money on something else whose supply the author can control. This is sometimes called the Grateful Dead model. I sell my song for a song, but make you pay real money for the t-shirts that allow you to express your affection for my band. Some performing artists today may make money on everything from clothing lines and perfume to licensing their songs to TV shows and movies to uploading content to YouTube, but that kind of licensing operation probably requires a distribution intermediary. And the increasingly popular so-called 360 deal in contemporary reporting contracts which grants to the label the rights including merchandising film and TV, or guaranteeing the label a cut of the profits from those activities, significantly limit performers' revenues on rights peripheral to the recorded performance. Furthermore, the success of these models assumes, counterfactually, that the demand for bundled goods and services, that sort of thing, is infinitely expandable and even more counterfactually, that it is applicable to all kinds of works of authorship. For example, the public may be willing to purchase some successful performer's allegiance goods, but whoever heard of the non-performing artist songwriter whose works the singer performs, much less, would be interested in paying to blazon the songwriter's name across his chest. Or, bundling services with intellectual content may work well for software, for which help lines can be an essential adjunct, but I see less prospect for a service-a-pay-vault for a poem or a photograph. More fundamentally, copyright is not just about money, it is also about infinite artistic integrity. J.K. Rowling has chosen to end the Harry Potter series with the Deathly Hallows. Her copyright entitles her to keep Harry from matriculating at medical school, or for that matter, from turning into an ex-murderer. Unless J.K. Rowling changes her mind, there will not be an eighth Harry Potter novel, though we now have a Harry Potter play. Or, as Pulitzer Prize-winning playwright Doug Wright recently put it, and I quote, copyright guarantees us authors only one thing, one ephemeral, fleeting, but indispensable thing, our singularity as artists. Copyright acknowledges the innate worth of an individual author's voice that a well-turned phrase by Philip Roth or an acerbic line of dialogue by Edward Alvey, or the haunting melody of sunrise, sunset by Jerry Bach is as special, as distinctive as a thumbprint or a strand of DNA. Because of copyright, continued, I get to be the CEO of my own imagination. When I create a work, copyright acknowledges that it belongs to me as fully as a newborn belongs to its mother. And just like a parent, I am granted responsibility for its future. Thus, copyright is also about maintaining control, both economic and artistic, over the fate of the work. Artistic control concerns authors' interests in receiving authorship credit and in maintaining the integrity of their works, as well as their determination of when and how to release their works to the public. Artists who self-distribute on the internet may exercise the latter form of control, for example, by first making their works available to a dedicated fan base on a site such as Bandcamp, before authorizing its broader dissemination via streaming platforms such as YouTube. Whether or not such strategies yield creators more money, the power to decide whether, when, and how to bring one's work to the public is both one that copyright has long secured and one of considerable importance to creators, including in the online environment. As for the moral rights of attribution and integrity, some other developments suggest that the web may not create an ineluctably hostile environment for these interests. For example, attribution and integrity clauses have long characterized licenses in the open source software community. Creative Commons offers a means to self-distribute over the internet and preserve author's moral rights of attribution and integrity. The default CC license requires attribution of authorship, and the author may also choose to include an ND, no derivatives, icon, which might serve to instruct users not to alter or modify the work. It is no accident that over 75% of the photos posted to Flickr bear the Creative Commons NC, non-commercial, and ND, no derivatives, icons. Creators, even amateur creators, indeed sometimes especially amateur creators, can be very possessive about their work. They may be willing to make it available for free, but they don't want other people making money off it, and they don't want other people changing it. But CC licenses a company works distributed online for free. For authors who seek to earn a living from their work online, the absence of a CC payment mechanism may pose an insuperable shortcoming. A Creative Commons licensed work may help introduce an author to her audience, but at some point a professional author needs to be paid. Authors who self-distribute on the web thus may face the prospect of respect for their names and their works, but without remuneration. In effect, if not intention, Creative Commons proclaims that money is nothing and reputation is everything. If CC implemented moral rights come at the price to authors of unpaid distribution of their works, then the overall endeavor of authorship becomes devalued. Authors' moral rights claim underscore their dignitary interests, but particularly in our society, money and dignity are closely intertwined. Returning to payment, then, some major streaming services share advertising revenue with creators. For example, YouTube pays record producers and songwriters a percentage, a tiny percentage, but a percentage of the revenue received from advertising accompanying videos. Spotify includes ad revenue in calculating the total amount of royalties it will pay out. Blip, a free online distributor of web series, pays content providers 50% of the advertising revenue they generate. It is not clear, however, that these services in fact generate meaningful income stream for authors, nor is it clear that copyright owners who are not authors, who may be receiving income from advertisements on online platforms, are in fact sharing it with authors. Many authors complain that they are not. By contrast, author-oriented business models for aggregating sales of content, or that undertake micro-licensing of content for incorporation in other works, are beginning to emerge. That's one example. And one can vote that they develop further. In conclusion, the author's place in copyright, in the future of copyright, assuming that copyright has a future, will not be assured until the full range of her interests, monetary and moral, receive both recognition and enforcement. Online micropayment and other systems for remunerating individual authors, including by means of collective licensing, albeit often embryonic, hold promise. But will these new means of remunerating authors, or for that matter, older business models, which while often divesting authors of their rights, also often afforded them an income stream, will these new means remain viable in a digital environment, in which paying for creativity increasingly seems an act of largesse. Innumerable author blogs attest to conditions too parlous to permit the luxury of unpaid intellectual labor. Most fundamentally, we need to appreciate authorship and to recognize that a work in digital form is a thing of value, lest the old adage that information, meaning works of authorship, quote, wants to be free, presage works of authorship that don't want to be creative. As my former colleague, Jeremy Waldron, the legal philosopher, put it, the author may be dead, but she still responds to economic incentives. Without exclusive and forcible rights, she may just be dead, in other words, otherwise employed. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias, Jane, la visión de la... es sumamente interesante porque coincide mucho en la problemática que se presentan los autores actualmente, es universal, evidentemente. Pero, sin embargo, todavía las diferencias las más conceptuales incidenciadas. Pero, la problemática, y bueno, tiene una visión muy realista de lo que pasa, muchísimas gracias. Pero, bueno, no tenemos micrófono hidrativo en la sala. Hay muchas actividades y a nosotros no nos llevo. De modo que ahora la profesora Greenwood ha ofrecido un espacio para preguntas o comentarios breves, si son comentarios, y con mucho gusto ya va a contestar. Pero como las traductoras ya no van a poder trabajar y les agradezco muchísimo la labor que han hecho, porque no tenemos micrófono, entonces, háganos más las preguntas en español y con toda tranquilidad y la doctora, bueno, ya sabemos que estamos viviendo, la doctora con toda va a contestar porque ella entiende el español como el disco y es así, y va a contestar también en español y, bueno, lo va a contestar. Y si lo mezcla un poquito con italiano no lo vamos a entender igual, pero vamos a tener que ir sin micrófono. ¿Ustedes escuchan? Ah, dicen las traductoras que escuchan. Ah, qué bueno, entonces, pero me escuchan porque yo estoy hablando por el micrófono y cuando el público haga la pregunta no van a escuchar. ¿Qué va a pasar? Porque, muchas gracias, la doctora con muy buena voluntad me dice que ella se... Bueno, vamos a ver, vamos a hacer el experimento. ¿Vamos a traducir la respuesta de la profesora? Claro, van a traducir la respuesta de la profesora. Muy bien, ¿sabes? Muchas gracias, doctor Villar, muchas gracias. Bueno, así que van a traducir la respuesta de la profesora. Así que si quieren seguir con los audífonos no hay problema y para hacer las preguntas las hacen en voz alta y todo. Bueno, a ver, ¿quién se anima? Porque, primero, acá, muy bien, ¿quién es? Sí, por favor, eso, si se pueden identificar e indicar la procedencia profesional o docente. Francisco, mi nombre, abogado, trabajo en estos temas básicamente en películas y en editoriales. ¿Y Francisco? De Sabalía. ¿Cómo? De Sabalía. Ah, de Sabalía. La pregunta es, usted siempre habla del autor como una persona individual, como un genio creador, pero el tema es que, por ejemplo, donde yo trabajo, o películas, no siempre es una sola persona y muchas veces es un grupo grande de personas. Y entonces, es medio difícil que se puedan todos conservando su copyright y conservando su derecho exclusivo sobre su parte de la obra, que se pueda explotar esa obra más fácilmente. Entonces, ¿qué solución hay para eso? ¿Puedo probar en castellano? Sí, tengo demasiada dificultad para cambiar en inglés. Es verdad que en todas las leyes, también en los países de derecho civil, de derecho de autor, de verdadero derecho de autor, hay modificaciones para el cine porque hay demasiado autores y es necesario organizar la explotación de la obra porque hay una persona, el productor, que tenga la capacidad de exportar sin demasiado o otras para interferencias. Pero, aún en estos casos, hay una gran diferencia entre el sistema en los Estados Unidos, por ejemplo, y el sistema, por ejemplo, en Francia o en Europa. no conozco la ley de la ley. En los Estados Unidos, las películas son las works made for hire, que quiere decir que crean, no el que cree no cuenta por nada, no tiene ningún derecho porque el estatuto de work made for hire quiere decir que el productor tiene el título de autor, según la ley. En Francia, por ejemplo, los contribuidores, el director, el compositor, que escribe el escenario guionista, el que escribe el escenario. el guionista. Ok. Quedan autores, pero hay una sesión presuntiva al productor para la exportación de la película como película. los contributores quedan con los otros derechos, por ejemplo, el guion puede publicar sí mismo o con un editor un libro basado en su escenario. Entonces, no es una sesión total al productor. Hay otra diferencia más práctica, eso es, en los Estados Unidos teóricamente los autores, los creadores no tienen ningún derecho, pero existen los guion ¿esos los sindicatos? Sí, los sindicatos. De directores, de actores, de escritores que tienen mucho poder colectivo y no no tienen muchos derechos respecto a la explotación, pero tienen muchos derechos respecto al parlamento. Ah, respecto a la recaudación después de que se explica. ¿cuánto dinero toca? Y hay autores franceses que dicen que el derecho moral es una cosa tan hermosa, pero el dinero es aún más hermoso y entonces el sistema en los Estados Unidos no es tan feo porque paga mucho más. Sí, pero además si me permitís un agregado en Estados Unidos hay una parte del derecho moral en la industria cinematográfica con la que no tienen problemas que es el reconocimiento del nombre por contrato por contrato no por la ley no por la ley porque el derecho moral no está reconocido legislativamente salvo para obras desde 1990 obras históricas artísticas muy limitadas pero muy limitadas pero no está lo demás no está pero la industria cinematográfica creo yo que lo que quiere es tener las manos las majors de Estados Unidos quieren tener las manos libres para hacer lo que quieren con el cine es decir el derecho de integridad es lo que ellos no quieren entender pero con el derecho y además cobran mucho porque después aparte de lo que cobran gracias a los aranceles que tienen fijados por convenio colectivo de trabajo con los distintos colectivos como dijo la profesora de escritores etcétera tienen unos aranceles posteriores por cada pasada en los cines y en la televisión muy buenos y por eso los autores franceses dicen sí nosotros tenemos derecho moral pero ellos cobran mucho pero eso sería lo de menos porque la distribución buena y toda la plata que entra eso no cuenta y será en Estados Unidos pero los convenios colectivos de trabajo no se no rigen fuera esa es otra diferencia del sistema del copyright con el sistema del 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 derecho de autor si como decir playwright como perdón playwright lo que es que escribe autor dramático el autor dramático si dramaturgo el autor dramático que cité en la ponencia escribe también para el cinema el cine y para el teatro y dice que ganar dinero escribe para el cinema pero para el arte escribe para el teatro muy buena muy buena en el teatro que es este autor mantiene muchísimo control sobre su obra mantiene todo el control sobre su obra porque como tú dices en la ponencia no es sólo el derecho de controlar cómo se usa sino el control digamos el derecho básico es controlar cómo se usa y a disponer qué se va a hacer con la obra y dónde y dónde se va a usar a ver alguna otra pregunta aprovechen el doctor Fernández Ballesterio siempre decía cuando alguno nos tocaba hablar y el director adjunto de la OMPI para la cooperación siempre decía aprovechen porque nunca más van a tener la oportunidad de que tal expositor de turno les conteste gratis entonces aprovechen porque no sé si van a tener la oportunidad de poderle hacer preguntas y bueno y esto y eso se vinieron preparados la última vez que yo fui aquí en esta universidad hace nueve años en este caso quizás tendrán a esperar un año más antes de poder hacer preguntas sí en 2007 en esta época la doctora vino a darnos una conferencia bueno vamos a ver aquí la ley de copyright permite el uso de contenido así per use en mi curso de copyright pongo cuatro semanas a explicar fair use y es bastante difícil explicar en treinta segundas segundas la excepción mayor en el derecho de autor de los Estados Unidos que es diferente de las excepciones en la mayor parte de las otras leyes sobre el derecho de autor porque las otras leyes nacionales las excepciones son virtuales son específicas la excepción de fair use es muy amplia y general y es una apreciación del caso por caso y por eso es difícil explicar es una técnica de la common law porque los elementos de hechos son muy importantes no es una aplicación de una teoría es la aplicación de muchos hechos y la apreciación de los jueces cambia hemos visto en las últimas semanas dos sentencias que limitan un poco la amplitud de la excepción pero es una excepción todavía muy amplia para responder a los cambian elementos técnicos tecnológicos y también artísticos por ejemplo en los Estados Unidos y sin duda en otros países hay un corriente artístico que se llama appropriation art no sé es un arte el arte es robar apropiarse las obras de otros artistas y cambiar más o menos las obras de otros artistas para vender los cuadros con las obras copiadas y hace 20 años los jueces no entendieron esta práctica artística y condenaron a los artistas más recientemente los jueces han entendido mejor y han perdonado a los artistas apropiadores pero el perdón es pequeño resultó tan amplio que los jueces han dicho hace cuatro semanas que necesitaba que el artista que roba que la materia robada haya una función artística al interior de la obra del apropiador no es suficiente robar sin crear alrededor del contenido robado es una explicación complicada es para decir que fair use es una cosa como las ondas las ondas que del mar que van que salen que van y vuelan esto que estás comentando puede ser una consecuencia de esta visión tanto más amplia o tanto más condescendiente con los que se apropian puede ser una influencia de lo que tú durante la conferencia has llamado la tecnopos modernización o tecnopos modernidad porque esto se hace todo el tiempo en internet el discurso de ciertos de este artistas es que la originalidad no es más más que todo toda creación no es una verdadera creación es una recreación de cosas que todavía existen la verdadera creación no existe y por eso es normal crear robando robando a los otros porque tú no eres verdadero creador yo no soy verdadera creadora existemos en un mundo donde todos tienen que compartir pero no es verdad porque compartir quiere decir tú tienes que compartir conmigo yo no tengo compartir contigo este artista en una sentencia muy conocida era alguien que ha robado a un fotógrafo su obra no pagaba el fotógrafo pero el artista ha vendido sus cuadros por muchos millones de dólares el fotógrafo tenía que compartir pero el pintor no compartía nosotros nosotros aquí estamos muy bueno esto claro nosotros tenemos una sentencia bastante antigua antigua quiere decir no recuerdo pero debe ser los años 80 o 90 donde los jueces le han dicho a un plagiario que sería este tipo de gente le han dicho que la creación artística no significa sacar algo de la nada que eso es Dios que sacó algo de la nada que los seres humanos siempre usan elementos que existen entonces lo aclaró perfectamente no recuerdo cómo se llama cuáles son los autos pero está muy bien dicho y es bien conocido crear no es crear en este sentido sacar algo de la nada sino siempre se usan elementos conocidos pero todos sabemos distinguir cuando los elementos que existen se usan de una forma leal para algo nuevo o para un plagio burdo o disfrazado y esto es lo que hace esta gente plaginaria y como el alef aumentado no el alef aumentado acá hay un caso que se llama el caso del alef engordado bueno no sé como engordado el alef es una obra clásica una short story clásica de Jorge Luis Borges entonces un autor que tiene estas ideas de que se puede usar y hacer una obra tomó ese texto y le agregó todo lo que hizo lo engordó entonces la justicia le dijo que no que eso no se podía hacer que eso era punible penalmente porque era la reproducción no autorizada de la obra ajena y es así no se puede mejorar una obra o engordar para cuando la obra está en dominio privado hay que pedir autorización pero la gente quiere hacer lo que quiere no no quiere atenerse en nuestro país yo creo que en todo el mundo pero en nuestro país especialmente es como que existe el deporte nacional de la transgresión es una opinión porque yo veo que la gente transgrede como si estuviera librando una batalla por la libertad y es una batalla por robar libremente transgredir es avanzar sobre el derecho del otro sobre el derecho de la comunidad porque somos es una opinión particular creo que en la Argentina a diferencia de otros países pero ya vemos que en materia del copyright no porque contó un caso de Estados Unidos y toda una corriente de Estados Unidos pero en general muchas veces yo tengo la impresión de que los argentinos pensamos porque casi las personas algo lleno como todos argentinos claro y está en este verdad es que es peruano este bueno pero digamos que hizo estudio casi medio adulto tenemos la impresión de que transgrediendo nos va mejor que cumpliendo la ley bueno esto se ha generalizado con algo que es tan fácil de apropiarse como son los bienes y materiales con lo bien de con mi cartera también me la quieren sacar en la calle pero yo peleo la defiendo y por ahí me voy al otro mundo por defenderla yo tengo la teoría de que mejor no defenderla la cartera pero a veces no se defiende y también lo mata bueno nada es seguro pero lo cierto es que eso existe en todos lados y este caso del álice engordado es porque y así se llama esto que escribió esta persona o que que usó esta persona que es y hubo una cantidad de actividades de análisis literario incluso en la sociedad de escritores y en todos lados si esto se podía o no se podía hacer es algo realmente como la gente cuando tiene ganas de hacer algo hace cualquier cosa para justificarlo bueno esto en este momento existe una teoría así como Jane habló de la tecno-postmodernidad existe hay una teoría sobre la postverdad bueno ahí estamos Alejandra Alejandra O. si bueno muchísimas gracias una pregunta yo quería saber respecto de las excepciones a los derechos de autor conociendo su profundidad el sistema de fair use comparado con el sistema de excepciones caso por caso ¿cuál le parece el mejor sistema? ¿qué se debe de acuerdo? no se puede contestar en el abstracto porque fair use es un producto de una cierta manera de pensar la manera de la de la que no se se puede proyectar en un sistema donde los juristas no son formados a este tipo de 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 razonamiento de razonamiento pero en los sistemas de derecho civil existen excepciones específicas pero también amplias la excepción de citación por ejemplo tiene la capacidad de ser bastante amplio pero la diferencia es que por lo menos según los jueces franceses por ejemplo la idea de la excepción de citación de citación implica una obra citante una obra no la obra no la obra nueva no basta citar copiando y nada más tiene que sea una obra que haga algo con el contenido citado y fair use hay ejemplos donde hay citaciones sin comentario sin obra nueva esta es una diferencia pero yo creo que por ejemplo las excepciones para la libertad de la expresión son compatibles con la excepción de citación o la excepción de parodía o de hacer comentarios no quiere decir que en cada caso los sistemas sean tan diferentes pero la manera de llegar a la conclusión no es la misma y soy bastante escéptica sobre la posibilidad de hacer una trasplantación de un sistema hasta un otro necesita que cada sistema en sí mismo llegue a hacer la compatibilidad entre la protección de los autores y la libertad de expresión porque la libertad de expresión así unión quiere decir la expresión de otro autor hay dos autores y hay el autor original el primer autor y el segundo autor que quiere trabajar con la obra del primer autor la la dificultad es de saber hasta hasta qué punto el autor segundo puede apropiar elementos del autor primer para crear su propia obra que no es la misma cosa que el usuario postmodernista que no crea en la misma manera de un autor que trabaja con los elementos preexistentes es colegar digo que colegar citaciones colegar elementos copiados de muchas obras es una manera de difundir la información pero no es la misma cosa que crear algo la la colegación no es la misma cosa entiendo que hay muchos que no 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 son de acuerdo con esta creo creo que hay muchos en la sala que están yo creo que ser autor es muy muy difícil que quiere mucho trabajo mucha alma mucho courage mucho courage mucha valentía valentía y por eso hay no es tan fácil hay y yo creo que hay una mitología que con el internet somos todos autores pero no soy de acuerdo con este no somos todos autores tenemos todos la posibilidad de difundir algo pero es de algo no es la misma cosa es cierto y todas las posibilidades que internet da han facilitado muchísimo y esto es lo que se plantea durante la conferencia que plantea la profesora Guin durante su conferencia en lo personal totalmente de acuerdo siempre existieron plagiarios siempre existieron gente como Cachajian que era una excelente persona pero esto no estuvo muy acertado pero y además es cierto hay una cosa que es la experimentación el arte es eminentemente experimental pero una cosa es experimentar lealmente y otra cosa es experimentar como se me da la gana y yo paso por encima de la cabeza que sea y no me importa nada de nadie porque yo estoy experimentando eso es pues hay que experimentar con elementos autorizados permitidos y en forma permitidas sin salirse de las vías legales de las vías autorizadas muy buena su pregunta todas están muy buenas y la suya también se ve que los estudiantes andan con el ferius todo el mundo quiere ferius porque cree que si acá metemos el ferius vamos a hacer lo que vamos a querer y hay algunos algunas leyes en la reciente ley de ecuador que no sé si ya está en vigor ponen toda la lista es una ley que realmente no es para ser pero meten toda la lista de excepciones que mete una ley una legislación muy amplia de derecho continental como latino y además también el ferius porque termina con un inciso que es una copia del ferius así que materia de excepciones señores hagan lo que quieran porque los jueces no tienen ninguna experiencia en ecuador sobre aplicar el ferius porque en estados unidos mal que mal tienen toda una legislación sobre ferius que porque el ferius se creó antes que la ley tenemos sobre todo 150 años de jurisprudencia de fortigos claro y además primero fue 150 años de jurisprudencia y después de los 150 años o 130 lo pusieron en la ley primero fue la jurisprudencia y después fue la ley fue una creación jurisprudencial pero además en estados unidos existe algo que es y esa es una de las diferencias fundamentales entre los dos sistemas es el precedente judicial y el para apartarse del precedente judicial es necesario este justificarlo acá no es obligatorio precedente judicial jurisprudencia entonces no se pueden trasplantar por eso al principio yo dije bueno o siempre lo digo me lo habrán escuchado algunos en clase no se trata de leyes diferentes como puede ser la ley argentina y la ley de uruguay son sistemas jurídicos diferentes por eso es que no se puede trasplantar ahora si están dispuestos lo que quieren es todo libre y creen que con el ferius lo van a tener bueno si es posible que la ley como Ecuador que ponga un artículo copiado traducido del artículo 107 de la copyright es probable que ahí van a ser de todo ahora ya vamos a ver que cuán cómo se va a desarrollar la creatividad en Ecuador se va a desarrollar la difusión de las obras de otros no de otros países no de otros solamente sino de otros países entonces en vez de van a hablar mucho de diversidad cultural y de del artículo y no lo único que hacen es trabajar en contra con este tipo de cosas porque si se puede hacer cualquier cosa como dijo que solo un idiota como dice Johnson si solo un idiota escribe porque si no todos escribimos los abogados principalmente los profesores como dice la conferencia que es tan linda podemos escribir gratis porque vivimos de otra cosa y con todo escribir como ya también bien dijo es algo que requiere mucho trabajo Bodelar decía 10% de inspiración 90% de elaboración de trabajo y bueno el que se quiere está en la conferencia argentina dice el plagiario se quiere ahorrar la pena de trabajar quiere tener el lustre del autor y no la pena de hacer el trabajo y cuando ella la profesora dice que se requiere valentía es cierto yo entiendo que es porque el autor se muestra en su obra revela la personalidad del autor como nada la obra en la obra se ve que es el autor ahí se revela su personalidad bueno alguna otra pregunta sí a la doctora Mónica Moreto sobre el tema sobre el tema de la preguntar la pregunta de Alejandra pero ¿cómo se enfoque sobre la limitación y la excepción en el don digital? porque el medio exacto jurisdiccional podría llevar la aplicación de diversas leyes nacionales si habría un conflicto entre mujeres y el derecho del autor dice ¿qué opinión tienes sobre voy a sintetizarla ¿qué opinión tienes sobre la aplicación de las excepciones que existen trasladarlas al entorno digital? ¿es eso lo que quisiste predecir? sí ¿cuál está? claro el sistema de excepciones puntuales porque el Fair Use porque le falta una definición específica Fair Use puede cambiarse con la tecnología pero yo creo que las excepciones por ejemplo en la directiva europea resultan aplicados de manera bastante flexible también en Europa ciertos dicen demasiado flexible en Europa pero lo que es que se hace en Europa en el efecto es que cuando la excepción es demasiado estrecha la corte europea va a buscar una otra solución y la manera de razonamiento ahora en estos días de la corte europea es de hacer el equilibrio entre dos derechos fundamentales el derecho fundamental del autor la propiedad propiedad del autor y la libertad de expresión que es otro derecho fundamental y para equilibrar estos necesitan que hay una aplicación proporcional del derecho del autor porque el derecho del autor no no contiene no 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 viola no viola el otro derecho fundamental es según yo este es un modo una manera de razonamiento mucho más abstracto sin límites comparado con el fair use que hoy día la corte de Europa es diría peor respecto a las jurisdicciones americanas porque esta proporcionalidad falta totalmente de definición de previsibilidad aún respecto al fair use pero diría que quizás es la consecuencia de un sistema cerrado el sistema de fair use es un sistema abierto con bastante posibilidad de crecimiento el sistema europeo es no no obstante el derecho de la citación es un sistema cerrado y entonces la corte va a buscar una salida y la salida es la proporcionalidad respecto a otros derechos fundamentales y nadie sabe qué es la proporcionalidad en qué caso el respecto del derecho privado del autor es proporcionado respecto a otras libertades y en qué caso no es proporcional no sabemos es una consecuencia irónica que ahora en Europa es posible que el derecho del autor sea menos previsible y menos entendible respecto al derecho del autor americano claro porque existe toda esta corriente en Europa de equilibrar balancear entonces sí pero este el equilibrar es muy muy norteamericano no es muy europeo pero los profesores en Europa que no son muy autoralistas que son una cosa distinta hablan todo el tiempo de balancing es decir equilibrar balancear nosotros no usamos mucho la palabra balancear por equilibrio pero bueno es eso y de todos modos para tu inquietud Mónica qué pasa cuando se utiliza cuando se en el país tenés que juzgar el caso tenés que aplicar la ley del país por el convenio de haberlo sí en el artículo 5 pero el tema de la selectiva 29 de 2001 el artículo 5 cuando regula las excepciones al derecho de autor en el entorno de Chichar el tribunal europeo en cada caso hay una nueva interpretación me parece a mí en el marco del derecho a un bloqueo mucho más flexible de lo que era en el entorno analógico es sí es verdad la muerte crea mucha accesibilidad por el medido de la proporcionalidad y también al interior de las excepciones porque la corte dice que los derechos exclusivos tienen que ser aplicados de manera fuerte pero que las excepciones tienen que conservar sus sentidos y para para que la excepción conserve su sentido quiere decir imitar el derecho exclusivo también cuando la excepción no parezca evidentemente aplicarse entonces la corte está poniendo más flexibilidad en un texto relativamente limitado es una técnica que algunos han criticado no pero es una técnica sobre todo diría para responder a la realidad tecnológica que necesita que el derecho de autor pueda responder a la realidad tecnológica puede ser que la respuesta sea demasiado amplia pero es una técnica para permitir a la ley de evolucionar evolucionar alguna otra pregunta comentario entonces liberamos a la profesora Ginzburg no sin antes volverle a agradecer al igual que a la traductora que ha quitado también y a todos ustedes que han asistido y participado y nuevamente ojalá no tengamos que esperar nueve años para tenerla de vuelta y ojalá que ustedes se pongan más más llenos de preguntas pero el debate ha sido muy bueno y muy animado igual y muchísimas gracias muchas gracias